Si eres de las personas que eligen sus escaleras porque se ven bonitas en las imágenes Sin ver más allá que eso, este video es para ti En este video compartiré contigo las 5 claves para diseñar las mejores escaleras para ti Tomaremos en cuenta aspectos básicos de diseño, dimensiones, formas, medidas de seguridad Y también te daré algunos consejos prácticos para que elijas y ajustes la mejor escalera a tus espacios Tome en cuenta que las escaleras son uno de los elementos que debe ser diseñado a medida para casi cualquier espacio Las escaleras no son elementos como otros que pueden ser producidos en masa Y que nosotros nada más debamos ir a comprarlas y ajustarlas a nuestros espacios No, en la mayoría de casos deben ser diseñados a medida, de acuerdo al proyecto y de acuerdo a las necesidades del mismo Si no quieres cometer errores en el diseño de tu escalera Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para que conozcas todos estos consejos que voy a compartir contigo Y los puedas poner en práctica en el diseño de tu escalera Mi nombre es Rafael Botello, arquitecto especialista en diseño de espacios de alto impacto Que se potencien con el contexto y mejoran la calidad de vida de sus usuarios Y en este canal compartimos contenido constantemente para ayudarte con tu proyecto de diseño Para que obtengas los mejores resultados y te evites dolores de cabezas costosos y engorrosos ¡Comencemos! Una de las características más importantes a tener en cuenta en el diseño de una escalera es la ubicación Misma que debemos determinar en función de los recorridos, funcionalidad, privacidad o espacio disponible entre otros Por ejemplo, una escalera cerca del acceso acorta los recorridos para subir al siguiente nivel Y para salir desde niveles superiores Muy utilizada en viviendas unifamiliares para facilitar el acceso de los niveles superiores Y reducir lo más posible los espacios de circulación Una escalera al fondo o oculta es muy utilizada para fomentar la privacidad Y restringir el acceso a los espacios a los que esta escalera da acceso Según los usos y objetivos del proyecto, son muy utilizadas en viviendas unifamiliares Que buscan fomentar al máximo la privacidad También en hospitales y restaurantes Donde hay ciertos espacios a los que solamente pueden tener acceso ciertas personas Muchas de estas escaleras se suelen ocultar a la vista Detrás de muros, puertas o elementos diseñados especialmente para ocultarlas Las escaleras diseñadas para tener solamente acceso a un espacio específico Este tipo de escaleras, como su nombre lo indica, deben ubicarse muy cerca del espacio específico Al que brindan acceso, como sótanos, áticos, tapancos, cuartos de servicio Este tipo de escaleras suelen ser plegables, ocultas, desarmables o marinas Este tipo específico de escaleras pueden ser así, ya que no suelen ser utilizadas tan comúnmente Como las escaleras que nosotros tenemos en mente la mayoría de tiempo Muchas veces es necesario optar por diseñar y construir escaleras exteriores Por seguridad, privacidad y practicidad Este tipo de escaleras es bastante común encontrarlas en hoteles, viviendas multifamiliares Departamentos, plazas comerciales e incluso en viviendas unifamiliares Donde se requiere acceder a ciertos espacios directamente desde el exterior Ya sea por privacidad, practicidad o funcionalidad Al determinar la ubicación de tus escaleras Recuerda tomar bastante en cuenta el recorrido que estas generan a través de los espacios Además de recordar que las escaleras sirven como un puente Para conectar espacios inferiores con espacios superiores Toma en cuenta desde donde arrancan esas escaleras y hasta donde llegan Uno de los aspectos más importantes al analizar Qué escalera vamos a utilizar para nuestros espacios Que nos va a permitir obtener los mejores resultados en nuestra escalera Es el tipo de escalera a elegir y el recorrido que este tipo de escalera ofrece Por ejemplo, escalera en U Ofrece la posibilidad de cambiar de niveles Llegando prácticamente al mismo punto de partida pero en un nivel superior Muy utilizada en viviendas, escaleras de emergencia, escaleras de departamentos, etc Por su comodidad al dar la posibilidad de agregar un descanso intermedio Y el notable ahorro de espacio que brindan para subir varios niveles Escalera recta Una opción muy versátil para subir un nivel Al tener una forma muy alargada Se pueden agregar prácticamente en cualquier muro, pasillo o barda Esta escalera ofrece la oportunidad de avanzar en línea recta mientras se cambia de nivel Muy utilizada en espacios pequeños Ya que por su forma ofrece la posibilidad de utilizar su espacio debajo de la escalera Como espacio de estar, decorativo, de guardar E incluso se pueden agregar espacios con otras funciones Sin afectar mucho su uso Escaleras en L Es una escalera muy utilizada Cuando en planta alta se necesita llegar a un punto lateral Al que se accesa desde planta baja O también para agregarla en espacios ya construidos Su adaptabilidad la hace una excelente opción para agregarla casi a cualquier espacio Con resultados confiables y cómodos Escalera helicoidal o de caracol Una opción muy utilizada principalmente en dos grandes casos 1. Para agregarla en espacios con poco espacio Para aprovechar rincones o espacios al aire libre 2. Para agregarla como un elemento decorativo funcional Al centro de los espacios sociales Por el impacto visual que generan este tipo de escaleras Al mismo tiempo que funcionan para cambiar de nivel Generando recorridos interesantes y abiertos Si vas a diseñar este tipo de escaleras Ten en cuenta diseñarlas con al menos 25 centímetros de huella En al menos el 80% de su superficie Ya que de lo contrario se vuelven una opción muy incómoda Ya que el espacio de la huella más cercano al centro de la circunferencia Casi siempre suele ser muy reducido Y no permite pisar con comodidad 2. Escaleras plegables y abatibles Principalmente utilizadas para brindar acceso a espacios con poca afluencia Y donde no hay mucho espacio disponible Utilizando la característica única de estas escaleras Para aprovechar la oportunidad de poder quitarlas y ponerlas cuando así se necesite Recuerda tomarte siempre el tiempo necesario Para analizar y determinar cuál es el mejor tipo de escalera Que se adapta a tu diseño desde cero O a tu construcción Cada tipo de escalera ofrece ventajas y desventajas Que pueden ayudar o perjudicar en ciertos espacios ¿Qué te está pareciendo este contenido? Si te está pareciendo útil o interesante Puedes regalarme un like Si te interesa este tipo de contenido No olvides suscribirte Para que no te pierdas ninguna notificación De este tipo de contenido en el futuro Continuamos La selección de los correctos materiales Y el correcto dimensionamiento de tu escalera Debes hacerlos tomando como eje central El uso que se le dará a este elemento Tomando en cuenta sobre todo El tráfico y la ubicación de este elemento Por ejemplo Dependiendo del número de personas Que van a utilizar este elemento simultáneamente El ancho de los escalones deberá ser de En cuanto a la selección de materiales para tu escalera Las escaleras de madera Aportan una estética cálida y natural a tus espacios Muy utilizadas en viviendas Precisamente por estas características Este tipo de escaleras No son muy recomendables en zonas húmedas O en contacto directo con el sol Ya que estos pueden acortar dramáticamente su vida útil Además Es muy importante tomar en cuenta El mantenimiento que este tipo de escaleras necesitan Sobre todo Si soportan tráfico denso Ya que al pisar sobre estas superficies Las superficies suelen irse desgastando Hasta llegar el momento En el que ya necesitas cierto mantenimiento Las escaleras de bañilería Son una de las más utilizadas Sobre todo Por su bajo coste de construcción Estas escaleras Ofrecen ciertos beneficios Como su versatilidad Y durabilidad Además de tener bajos costes de mantenimiento Por sí misma No suele ofrecer una estética muy elegante o estilizada Pero con la ayuda de los acabados Y la iluminación Se pueden lograr resultados muy interesantes De alto impacto visual Y acorde a tus espacios Aunque con un coste más elevado Las escaleras de concreto Ofrecen resultados altamente estéticos Por su propia forma Textura Y composición Su estética Y bajo coste de mantenimiento La hacen una excelente opción Para usarse en espacios minimalistas Elegantes Y contemporáneos Tome en cuenta que la fabricación De este tipo de escaleras Es muy complicada En la mayoría de los casos Y esto afectará significativamente El avance de tu obra Y tus costes Escaleras de herrería Y acero Aunque normalmente Estos dos materiales Se utilizan sobre todo Para fabricar la estructura De las escaleras Para después recubrirla Con otros materiales Como madera Plásticos Entre otros También es muy posible Utilizar estos dos materiales Como estructura Y como recubrimiento Para los escalones Puedes diseñar Increíbles escaleras Estéticamente impactantes Y utilizar la durabilidad Y resistencia Que aportan estos materiales Para utilizarlos En exteriores Y espacios con alto tráfico Y carga de trabajo Eso sí Ten en cuenta Adecuar las superficies De las huellas Para volverlas antiderrapantes Ya que si utilizas Estos materiales Expuestos en las huellas Estos materiales No son antiderlizantes Por sí mismos Mucho menos En la presencia de agua Seguridad y confort Para garantizar Que el uso De las escaleras Sea seguro Cómodo Y accesible Para todos los usuarios De estos elementos Se deben seguir Algunas sencillas Recomendaciones Al diseñar Y construir Estos elementos Las huellas No deben medir Menos de 25 centímetros En ningún caso Ya que el no cumplirlo No permitirá Tener las superficies Es suficiente Para que la mayoría De pies Puedan pisarla Y usarla Sin problema El peralte Debe medir Entre 15 y 20 centímetros Según varias normas De diseño Pero de preferencia Yo te recomendaría Que lo dejes Entre 17 y 18 centímetros Para mayor comodidad Además No debes diseñar escaleras Con más de 15 peraltes Seguidos Sin un descanso Ya que esto Las vuelve más cansadas Y complicadas de usar En todos los casos Debes agregar Al menos un pasamanos Firme Y a una altura Entre 90 y 120 metros En al menos Uno de los lados De la escalera Verifica que la superficie De las huellas Sean antiderrapantes En presencia O no De agua Si la escalera No tiene uno De los soportes laterales Y tiene escalones Expuestos A más de 90 centímetros De altura Es sumamente recomendable Agregar un elemento Para evitar caídas Desde alturas mayores A estos 90 centímetros Una muy buena práctica Es mantener bien iluminadas Las huellas De la escalera Ya sea con iluminación Natural O artificial Manténlas bien iluminadas En todo momento Con iluminación principal Para trabajo preferiblemente Si quieres agregar Detalles estéticos Puedes agregarlos En tonos cálidos Recuerda tener Estas recomendaciones Muy presentes Al momento de diseñar O construir La escalera Para tus espacios Para garantizar Un correcto funcionamiento Y comodidad Al utilizar Estas escaleras Estilo Una vez seleccionados Los materiales Dimensiones Tipología Ubicación Y teniendo en cuenta Las recomendaciones De seguridad Y confort Para el diseño De escaleras El siguiente paso Es elegir El estilo correcto De tus escaleras Estilo acorde Al presupuesto Proyecto Y alineado A los objetivos Del proyecto Recuerda tener en cuenta Que al ser un elemento Diseñado a medida En cuanto más se complique Su fabricación Más caro será fabricarla Puedes optar Por escaleras sencillas Que cumplan con su función Y agregan un toque único Con ayuda de elementos Como la iluminación Acabados Y accesorios Que te ayuden A cumplir tus objetivos Sin gastar mucho dinero Y ofreciéndote Un diseño único También Puedes optar por escaleras Alicuidales complejas O voladizas Que son elementos Mucho más costosos Debido a su diseño a medida Complejidad de fabricación Y complejidad En el diseño estructural Para mantenerlas en pie Sin inconvenientes Si no sabes Si no sabes que estilo elegir Para tus escaleras Te recomiendo Que utilices plataformas Como Pinterest Vihans Google Imágenes Entre otras Estas plataformas Son muy buenas fuentes De referencias visuales Observa muy bien El entorno En el que están situadas Estas escaleras Para compararlo Con el entorno En el que piensas colocarla Así tendrás una referencia Muy clara De cómo se vería Este estilo de escalera En tus espacios Espero que la información De este video Te haya sido de mucha ayuda Te agradezco mucho Haber llegado hasta acá Si te gustó este contenido Regálame un like También no olvides compartirlo Si crees que a alguien Le puede interesar Este tipo de contenido Si crees que me hizo falta algo También escriben en los comentarios Para que todos nos podamos ayudar De tu conocimiento También no olvides suscribirte Si es que te interesa Este tipo de contenido Para que no te sigas perdiendo Este tipo de contenido En el futuro Si ya te suscribiste Nos vemos pronto Hasta luego Chau